Siento que me tocas Solo reclamas por mí Baila corazón No tengas pena y tócame así Ahora que estamos solitos los dos Ven que mi cuerpo te quiere sentir Baila corazón Quémame con el calor de tu piel Quiero morir y volver a nacer Ven baila mi otra vez Tango 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 Suavemente